Las nuevas tecnologías y el derecho se dan la mano y lo van a hacer de manera profunda a través de la investigación que realizan los jóvenes que saben de todas estas cuestiones. Verán, se va a desarrollar en marzo el Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías. Y tenemos con nosotros a algunos de sus responsables. En primer lugar, al director académico, que es Federico Bueno. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros Laura Gallego, miembro del Comité Organizador, estudiante de cuarto de derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo que nos ha pillado todo esto un poco desprevenidos, así que hay que ponerse manos a la obra, el derecho se tiene que poner al día. Pero antes de nada, como este congreso se va a celebrar en marzo, aún hay tiempo para que los que nos están viendo y los que sigan las redes, los que sigan la información que estáis desarrollando, se puedan apuntar. Contándonos un poco cómo van los preparativos. Pues sí, Ana, los preparativos del congreso van muy bien. Aún falta tiempo, como dices, que nos quedan todavía dos meses por delante. El congreso se va a celebrar los días 22 y 23 de marzo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Y se puede apuntar a través de la página web www.usal.es barrafodertics. Allí tenéis toda la información para apuntaros. Y lo que pretendemos con este congreso es ofrecer un plus de información a la gente que está estudiando la licenciatura. Es decir, es una materia que no se ve a lo largo de la carrera, esta incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo judicial. Y sobre todo, que sea una ventana a esa cantidad de jóvenes investigadores que están haciendo el doctorado, que están desarrollando una tesis doctoral, y que a lo mejor no tienen una plataforma con la cual poder exponer al gran público sus trabajos, exponer sus conclusiones, y que sea escuchado por un público experto en la materia. Con lo cual, ofrecemos una ventana a ese sector de jóvenes que quieran participar y con sus investigaciones nos intenten enseñar un poco en este mundo tan novedoso como es el del derecho y las nuevas tecnologías. Bueno, será un buen complemento. Federico, como hemos dicho, es personal investigador del área de Derecho Procesal, pero Laura es todavía estudiante y nos puede corroborar esto, que no hay como tal una asignatura en la que se pueda englobar todo esto de las nuevas tecnologías. Sí, quería corroborar ambas cosas. El hecho de la importancia de estudiar el derecho concerniente a las nuevas tecnologías de cara a un futuro, de cara a ejercer en un futuro, y también, como bien ha indicado Fede, la cuestión de dar una ventana en la oportunidad a que los jóvenes investiguen. Porque sí que es cierto que hay muy pocos congresos en los cuales se da la oportunidad a que alumnos de pregrado, alumnos como nosotros, se inicie en la investigación. Y eso es algo muy favorecedor de cara al futuro y también en el currículum, porque las publicaciones son muy a tener en cuenta y también, de alguna manera, te inicias con trabajos que a priori pueden ser más sencillos en investigar para, posteriormente, cuando se haga una tesis doctoral o un trabajo de un máster, se tenga mayor experiencia y conseguir mejores resultados. O sea, que son dos motivos por los cuales nosotros animamos a que los alumnos nos aprovechen esta oportunidad. Bueno, tiene una utilidad evidente este congreso. Creo que hay que empezar poniendo orden en Casa del Herrero, ¿no? Porque dentro del ámbito judicial, nos lo cuentan aquí todos los expertos que pasan por el programa, resulta que la cuestión de las nuevas tecnologías está, vamos, totalmente obsoleta. Nos dicen que hay montañas de papeles, y así lo vemos cuando nos hemos acercado a algún juzgado, y que hay ordenadores que no están interconectados entre sí. Bueno, ese es el primer asunto, la primera asignatura pendiente, ¿no? Como tú bien decías, las nuevas tecnologías avanzan a un paso de gigante. Digamos que en este mundo se dice que te acuestas actualizado, pero te despiertas completamente desactualizado. ¿Qué ocurre? Que la justicia lleva dormida mucho tiempo. Entonces, es hora de despertar a la justicia, y lo vamos a hacer a través de esa incidencia de las nuevas tecnologías en la administración de justicia. Ahora mismo, con la nueva oficina judicial, que ese es el proyecto, se intenta modernizar la justicia, intentar quitar todo el papel, pasar del papel al papel cero, es decir, intentar hacer una administración de justicia completamente digitalizada, tener sentencias incluso virtuales, que se administre la justicia a través de la red, y que esos ordenadores que lleven toda la administración, todos esos expedientes judiciales electrónicos, estén plenamente interconectados, es decir, que haya una interoperabilidad entre un juzgado, por ejemplo, de Valencia, y el juzgado de instrucción número uno de Salamán. Eso evitaría errores garrafales, como los que probablemente muchos de los espectadores tienen en mente. Exactamente. ¿Qué ocurre aquí? Que las competencias en materia de justicia, digamos que se dividen en dos sectores. Hay un sector que se llama el territorio ministerio, es decir, todas esas comunidades que tienen la competencia de justicia no atribuida, porque lo controla el Ministerio de Justicia, y luego una serie de comunidades autónomas que tienen la competencia de materia de justicia transferida. Entonces, hay problemas de interoperabilidad, porque el software, por ejemplo, los programas informáticos con los que se usa en una sede judicial, no tienen nada que ver con el software utilizado en otra comunidad autónoma. Con lo cual, esos problemas de interoperabilidad ocasionan un montón de retrasos, y de ahí una de las críticas importantes de la nueva oficina judicial, que parece que en vez de intentar modernizar y agilizar la justicia, lo que está teniendo es el efecto contrario. Se está ralentizando completamente y hay un caos tremendo hasta que no se empiecen a solucionar estos problemas técnicos. Claro, y esto en la calle, y para los que no sabemos del tema, el que se ve inmerso en un proceso judicial y ve que las cosas avanzan tan poco, pues es difícil de explicar. Decimos, hemos avanzado mucho para unas cosas, pero para otras vamos casi que hacia atrás en lugar de hacia adelante. Hay algo que nos preocupa mucho, de manera especial, que es la protección de los menores, porque sabemos que están muy expuestos a problemas muy graves, porque tienen acceso a Internet y no siempre están todos los protegidos que deberían. ¿Hemos avanzado en ese sentido lo suficiente? En ese sentido vamos avanzando poco a poco. De hecho, es un tema fundamental en Fodertis, en este fórum que presentamos, el fórum se divide en ocho ejes temáticos, y el primero de ellos es justo la protección al menor en las redes sociales, es decir, cómo estos menores acceden a Facebook, Twenty, y se encuentran con algunas conductas por parte de mayores de edad, que se hacen pasar por menores para intentar contactar con ellos con fines sexuales. Es decir, son una serie de actitudes que al principio no estaban contempladas en nuestro código penal, pero que gracias a las nuevas reformas, la última fue desde el 2010, se empiezan ya a incorporar. Concretamente, ya hay un delito tipificado, que es el delito de grooming, que es justamente esta conducta, personas que se meten en la red con fines sexuales, o, por ejemplo, a suplantaciones de identidad, que también se llama el stalking. Es decir, son unas tipificaciones de delitos que en España no existían, y que se cogen del derecho comparado y se adaptan a la nueva realidad. O sea, que son, por así decirlo, nuevos delitos que llamamos así grooming. Grooming y stalking. Y stalking. Bueno, esto para los que están en casa, cuando quieran hablar de ello, ya saben a qué nos referimos. O sea, que, bueno, en ese sentido, se van dando pasos para poder atajar esas conductas delictivas. El único problema es que la investigación de estos delitos es complicada. De hecho, hay unas nuevas figuras, hay una figura muy importante, que esperemos que también se trate en Fodertis, que es la figura de la gente encubierta en Internet. Es decir, son personas de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Policía Nacional, que lo que hacen es, se infiltran en la red, se hacen pasar, por tanto, por un pedófilo, o por alguien que intente tener una conducta delictiva, haciéndose pasar por ellos, e intentar desenmascarar a los verdaderos pedófilos, ¿de acuerdo? Entonces, son unas medidas nuevas y lo que intentamos justamente es eso. Vamos, que el policía secreto, aquel que iba con la gabardina y se escondía tras el periódico, evidentemente hoy, tiene que ir a otros terrenos como este del que estamos hablando, infiltrarse para llegar al corazón de esas redes que comercian con las cosas más sagradas y con las que más daño nos hacen a todos. Hay otras cosas que, sin ser tan importantes y sin ser tan vitales, también lo son, porque quien más y quien menos ha comprado algo a través de Internet, Laura, y yo creo que ese miedo que teníamos al principio de comprar un billete de avión o de hacer una reserva en un hotel se va perdiendo poco a poco. Pero el comercio electrónico sigue teniendo grandes lagunas en relación con los delitos. A mí el asunto del comercio electrónico me parece muy interesante y aprovecho ya que me formulas esta pregunta para animar a aquellos estudiantes de Administración y Dirección de Empresas y de Empresariales que acudan a este foro porque también se va a tratar sobre el comercio electrónico y es una cuestión muy a tener en cuenta. Actualmente, como todos sabemos, en la época de crisis se está buscando algunas alternativas para abrir mercados y el comercio electrónico está siendo una de ellas. Bien hay comercios y establecimientos que lo ven como una vía de futuro o como una vía temporal, porque ahora que están en el debate las cuestiones sobre el comercio sobre el pequeño comercio, el comercio tradicional las dificultades que tiene con la amplitud de horarios hay que tener en cuenta que ese comercio tradicional no solo tiene de competencia a los grandes almacenes también tiene a los comercios online. Por eso, de alguna manera, algunas asociaciones de comercio electrónico están instando a que el pequeño comercio se abra mercado a través del comercio online. De alguna manera, el reto es compatibilizar ese mercado tradicional con el comercio online porque así se satisfacen las necesidades de los consumidores. Pero como tú bien has dicho, de alguna manera, las nuevas tecnologías dentro del derecho nos proporcionan nuevos recursos, pero a su vez nos generan nuevos problemas. Yo te he hablado de las ventajas del comercio electrónico, pero tropezamos con lagunas jurídicas otra vez. Por ejemplo, a colación de ello, ha salido una directiva de la Unión Europea que entrará en vigor en 2013, en la que se intenta garantizar que todos los consumidores, a la hora de hacer comercio electrónico, tengan los mismos conocimientos. Porque hace poco la Comisión Europea ha dado una serie de datos, una serie de comercios que no se han realizado por miedo a esas garantías. Claro, no es lo mismo, ni el consumidor no es tan reticente cuando va a comprar ropa o libros que cuando va a hacer una transferencia millonaria o una hipoteca. Pero sí que es una cuestión muy interesante y muy a tener en cuenta como alternativa dentro del mercado. Por supuesto que sí, el comercio electrónico cada día más en boga, como digo, hemos perdido los miedos, aunque quedan ahí muchos resquicios que hay que seguir analizando. Y claro, luego está la propiedad intelectual de la que tanto y tanto hablamos. Es un delito bajarse una canción, es un delito bajarse una película. ¿Qué os parece la ley SINDE? Bueno, nosotros lo que pensamos es que también es un tema que se va a tratar en Fodertix, o sea, que estoy segura que es un tema que le interesa a muchísima gente, que se animen bien a hacer a una labor de investigación con legislación comparada que puede ser un tema muy atractivo o bien como asistente. Desde mi opinión personal, pienso que lo ideal sería conjugar y compatibilizar los derechos de propiedad intelectual con la difusión, la libertad de expresión y todos los aspectos de mercado que ofrecen las diferentes plataformas. Porque sí que es cierto que por un lado se puede dañar al ámbito de la cultura, pero por otra parte estás dando difusión a gente que en priori sí que tiene esas capacidades para mostrar su arte o su música, pero no tiene los recursos económicos para conseguir una plataforma que internet gratuitamente se lo proporciona. Entonces, pues yo creo que la vía sería compatibilizarlo. No tengo la varita mágica para hacerlo, si no te lo diría inmediatamente. Pero que es un tema muy interesante porque tiene, sí, muchos aspectos a tener en cuenta y a todo aquel que le interese este tema que estoy segura de que sí, que se anima a venir porque lo vamos a reflexionar y debatir sobre ello. Esto también se va a poner sobre la mesa, como decimos. Y luego hay a veces unas líneas muy finas entre lo que es delito y no es delito en internet. Sabemos, por ejemplo, que hay personas que se dedican de manera anónima a injuriar, calumniar, a hablar mal de alguien. Sabemos que los medios electrónicos, los medios de comunicación dan oportunidad a sus lectores, a sus seguidores, a qué opinen. Muchas veces esa franja es muy difícil de delimitar, ¿no? Porque si te dedicas habitualmente, por ejemplo, a calumniar a alguien a través de internet sin decir tu nombre, ¿hasta dónde podemos llegar? Toca justo el tema clave que es el anonimato en la red, otro tema que vamos a tratar en el Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho a Nuevas Tecnologías. Entonces, ese anonimato que ofrece la red es lo que tú dices. Hay mucha gente que se disfraza a través de internet e intenta calumniar, injuriar, hacer delitos como habíamos hablado anteriormente contra los menores de edad y el problema más que de disfrazarse y sacar a la luz es el problema de prueba, de cómo probar de acuerdo a estas conductas delictivas y sacarlas a la luz. Sería un tema que es la prueba electrónica, de acuerdo a cómo probamos por tanto estas conductas a través de internet y la regulación al respecto en España está completamente obsoleta. Digamos que nos remitimos a una ley que es la ley de enjuiciamiento civil. Esa ley de enjuiciamiento civil tiene cuestiones en materia de prueba desde el año 2000 y actualmente lo que se está adaptando es las pruebas que tenemos actualmente, por ejemplo, un email como prueba, una declaración por SMS, una calumnia en un foro, en una red social, a través de Twitter y estamos cogiendo la regulación que teníamos anteriormente, es decir, del año 2000 y la estamos aplicando por analogía en el año 2012. ¿Qué ocurre? Que está completamente desfasada. Es una cosa que tenemos que avanzar por tanto al respecto. ¿Cómo podríamos avanzar? A través de un montón de ideas, conclusiones que nos ofrezcan los jóvenes investigadores enviando sus trabajos y debatiendo en las jornadas que vamos a organizar a finales del mes de marzo en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues todo está servido, todo está sobre la mesa, todos los temas abiertos, con seguramente mucha gente que tiene mucho que decir y de lo que se trata es de ponerlo todo en común y de sacar después algunas conclusiones para atajar esas conductas que como decimos son delictivas y a veces criminales directamente a través de la red. Os agradezco mucho que hayáis venido, Federico, Laura, por habernos contado lo que estáis preparando y ya saben los espectadores que tienen este punto de encuentro que será los días 22 y 23, hemos dicho, de marzo. Todavía queda tiempo para ponerse manos a la obra, incluso para inscribirse en ese encuentro. Gracias a los dos por venir. Muchísimas gracias a ti.